Son las 7.20 de la mañana, el presidente del IEA Richard Espinosa reconoció que la deuda que el Estado mantiene con la institución tras conocer el informe de la Contraloría, lo que el presidente de la Unión de Trabajadores del Ecuador criticó y pide la destitución de Espinosa mientras que el ministro de Finanzas anunció que se realizarán nuevos estudios para constatar la existencia de la deuda. Luego de que la tarde de este martes el titular del Instituto Nacional de Seguridad Social Richard Espinosa reconociera la deuda de más de 2.000 millones de dólares que el Estado mantiene con este organismo tras conocerse un examen especial elaborado por la Contraloría a los estados financieros de la institución hasta septiembre del 2016, las reacciones no se hicieron esperar. Según Nelson Erazo de la Unión de Trabajadores del Ecuador, las organizaciones sociales rechazan lo ocurrido en el IES. Exigimos la destitución inmediata del señor Richard Espinosa, quien de manera ilegal pretendió afectar los intereses de los afiliados, asegurados, pensionistas y jubilados desconociendo dicha deuda que tenía el Estado con el IES. Recordemos que en febrero de este mismo año Espinosa no reconocía la deuda, pues explicaba que no existía un reglamento que determine que este valor debe ser cancelado por el gobierno a el Fondo de Salud del Seguro Social. No es que desaparecen, lo que se decía es, básicamente, estos 2.000 millones de dólares son incuantificables. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo verificas a quién atendiste? ¿Cómo atendiste? No de ahora, no de nuestro gobierno, sino de siempre, para empezar. ¿Cómo cuantificas? Y lo peor de todo es, ¿y quién supuestamente hubiese tenido que pagar? Para Eraso, esta acción deja dudas, pues con la eliminación de la deuda se estaban poniendo en peligro los derechos de los jubilados. Es obvio de que en el país estamos en una crisis económica, crisis económica que buscó descargarse en las espaldas de los trabajadores, pero que a la vez también pretendía desconocer la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, manifestó que por parte de la entidad también hará los análisis correspondientes para constatar si en efecto existe la deuda y de constatarse, incluso advierte que las cifras podrían cambiar. Es una instancia de orden administrativo, es un informe de parte de la Contraloría, pero recordemos que precisamente este problema se suscita en términos de que no había claridad respecto de las cifras de su origen. Es decir, aquí hay una explicación de unas cifras, pero es recién un primer informe, un primer análisis que se hace y como Ministerio de Economía y Finanzas estamos en todo nuestro derecho de continuar con otros análisis, con otros estudios y precisamente con conversaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para poder tener claridad de cómo está desarrollándose esta situación. Informó Alison Corral.